¡Suscríbete! Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es la estrella del concert, bienvenidos al Peregrini Concert, la casa de los artistas, no solo de Rosario sino de todos los alrededores. Tenemos gala de eliminación, tenemos gala de duelos, estamos entrando en la etapa final, la parte que todo el mundo quiere ver pero que los participantes no quieren tener. Básicamente hoy se van a determinar los cinco finalistas que van a pasar a la gran final para saber quién es la estrella del concert. ¡Pero con qué por eso arranca la piada ahí! ¡Ahí está! ¡Aquí estamos! ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Teleperrosario con lo que va a ser la semifinal de la estrella del concert. Ahí lo veíamos, Adami, cómo arengaba, cómo arranca el programa, cómo arranca todo este show en vivo aquí en el Peregrini Concert, Marce. Y ya estamos con la expectativa de ver la final y la semana que viene con un programa especial de la final y la otra semana ya vamos a ver la final. Ya vamos a ver la final, el programa especial con la final, participantes del casting, del nuevo casting también, bueno, todo un mezcladito de todo, va a estar bueno. Va a estar bueno. Por el momento vamos a esta gala. Arranca... Ezequiel Castillo con Anaíco Lavecchia. Anaíco Lavecchia, Fernando Vidarte. Con Gonzalo Gagliesi. Con Gonzalo Gagliesi y Carolina Sosa versus Johnny Cazafú. Ahí está. ¿Verdad? Decimos versus... Tenemos tres duelos de la semifinal. ¿Quiénes pasarán de estos tres duelos a la final? Y nos vemos ya. Arrancó la estrella del concert, todo el mundo enloqueció con los participantes, pero nunca falta ese hater que te tira mala onda en las redes sociales, que nunca te pone un like. Nosotros, los integrantes de Block & Roll y de la estrella del concert, tenemos mucho amor para darles. Tenemos Spray. Vamos a presentar el primer duelo de la noche. La verdad, tengo una ansiedad terrible, porque el primer duelo es fuertísimo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, en este primer duelo, a Ezequiel Castillo y a Anaíco Lavecchia. Eze, querido. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches para todos. Hoy los huevos de tu pueblo se caen por las escaleras y tras varios tequilas. Las nubes se van, pero el sol no regresa. Y hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los huevos recuerdan, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Cuando te quita, cuando te quita. Y tras varios tequilas. Y tras varios te quita. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué vas a contar? Contanos. Un tango de Me Han Prohibido Quererte. Me Han Prohibido. ¿Quién es el cantante? Jorge Falcón. Jorge Falcón. El del auto. Claro. Sí. Me voy a hacer que la gorra ir. Bueno, vamos a cantar. ¿Dónde está tu gente? Mostrame dónde está tu gente. Así la hacemos. Ahí está. Vamos a hacer la arenga. Vamos a arrancar en el 3. Tres, dos, uno, se vieron estrellas. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Es un registro súper amplio, me encanta. La verdad, te manejaste muy bien. Por ahí, de momentos me pareció que estuviste más preocupado por agradar y levantar al público, que de momentos eso hizo que te desconectes un poco con el tema. Quizás yo hubiese tratado también de meterme un poco con el tema y con la interpretación, más que estar, digamos, arengando a la gente y todo. De todas maneras, está súper bien. Me gusta muchísimo tu voz, tu color de voz. La verdad que muy bien, muy afinada. Te metiste muchísimo en la canción. Sinceramente no escuché muchas fallas. Sí, por ahí a lo mejor tenés que tener un poquito de cuidado, para mi gusto, con los vibratos, para que no se vaya la voz, para que no se vaya la nota. Pero igualmente, muy bueno, me encantó. Me encantó mucho. Felicitaciones. Oski. Ustedes saben que yo la lista la recibo horas antes de venir. Me pasó Jorgito quienes iban a competir. Y cuando vi que era ese Kellyan ahí, dije, wow. Y cuando vi que estaban primero los dos, dije, wow. Oh, Dios. Así, arrancamos directamente con una patada, directo. Tremendo. Anaí, bueno, yo tengo la ventaja, le decía a los chicos, porque fue bastante duro. Fue bastante discutido. Y la verdad que es una pena, porque son los dos cantantes más pasionales del ciclo. Los considero a los dos. Con lo cual, el que se vaya de los dos, por favor, no abandonen ni un segundo esto, porque lo han hecho muy bien los dos. Y esto tiene esta cosa que ustedes dos, que la verdad que son dos fenómenos, se tenga que ir uno de los dos. Anaí, arrancaste en la primera gala, cerrando la primera gala con nervios. Y fuiste creciendo, creciendo. Yo desde ese día vi la polenta que tenés y la garra y la pasión. Recuerdo haberlo destacado. Y vos, Ezequiel, la primera vez que te vi, cantando una canción de Malú, con la desfachatez de hacerlo en el tono de Malú. Y yo digo, ¿en qué momento se le va a desgarrar la garganta a este hijo de mil? Y lo hiciste, y lo cantaste muy bien, y sacaste diez en todas las galas. La verdad que esto es dificilísimo. Porque si pudiéramos dictaminar un empate, como lo dije la vez pasada, lo haríamos. O que se decida con el aplauso de la gente. No sé, porque tomar esta decisión es una cosa muy difícil. Por lo menos para mí. Sí, sí, es difícil, es verdad. Es muy difícil. Y arranca así nomás, ¿no? Creo que es el duelo más difícil de la noche. No te pude ayudar mucho, te dije que era difícil. O sea, viste, parece que iba a sumar algo, pero no. Te agradezco la facilidad de palabra. Es difícil. Pero bueno, chicos, es verdad que se tenga que ir de ustedes. Es una pena, pero es, digamos, un camino que para ustedes debe ser largo. Y se nota que esto lo hacen con amor, porque le ponen pasión, como dije antes. Y nada, hay que tomar una decisión. Señoras y señores, pasa a la gran final el siguiente participante. Ana Ícola Vecchia. Fuerte el aplauso. Vamos con el segundo duelo de la noche. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Fer Vidarte y a Gonzalo Gainesi. Fer, querido. Vení para acá, Fer. ¿Quién canta primero? Bueno, no descansa, Fer, entonces. Es como que querés... Es como vení, acabamos la luz porque no se te ve. No se te ve. No estamos, no pasamos. Acá. Estoy con bastante energía, es un tema lento, pero voy a tratar de dejar todo. Me gusta con esa actitud un tema lento con energía. Vamos a ver ahora cómo te sentís. Contame un poquito. Un duelo, pasaste una gran final. En el caso de que pases, o sea, en el caso de que ganes, por supuesto, pasás una gran final. ¿Eso te genera a favor o te juega en contra? No, yo creo que me juega a favor porque, bueno, como había dicho antes, yo soy una persona muy competitiva. Siempre compitiendo contra mí mismo, no porque el otro sea mejor y quiero ser mejor que él. No, yo me quiero superar gala gala y quiero ser... Quiero dar todo. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensar te sonreír. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Y vuelvo a vivir viviendo de amor por ti. Tengo que hacer que esa gente me grite, me diga de todo. Lindo, qué bueno que estás, cosas así, dale. Andá a aquel lado, voy a subir de este. Y después hacemos la cuenta regresiva. Pero decíle, decíle, que me digan lindo, macho. Macho... No te encuentro y voy ahogando, noches y bares perdido en alcohol. A lo lejos creo verte, voy buscando en otra gente. Ven a buscarme, ven a buscarme, ven a buscarme. Ven a buscarme, ven a buscarme, ven a buscarme. No te encuentro y voy ahogando, noches y bares perdido en alcohol. A lo lejos creo verte, voy buscando en otra gente. Lo que queda de vos, oh no. Lo que queda de vos, oh no. Mozo, sirvamos otra copa más. Que quiero ahogar el corazón roto Que tengo por una mujer Mozo, otra copa más, por favor Mozo, una copa más Lucho Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, me toca a mí Darle la devolución a Gonzalo Felicitaciones a los dos La verdad que muy bien Me gusta mucho lo que hacen Con respecto, bueno, me toca sobre vos La verdad que me gusta mucho El color de vos que tenés Muy comercial Por ahí noté algunas cositas Caladas con respecto a la afinación Puede ser porque a lo mejor Es una canción que a lo mejor te queda O a lo mejor no te escuchabas bien O puede pasar de que te queda un poco alto La tonalidad Pero bueno Lo bueno es que O sea, se notan muchísimo tus condiciones Te parás muy bien en el escenario Eso es muy importante para un artista Bienvenidos a los dos, chicos La verdad que estoy sorprendida, Damián Increíble Estábamos hablando acá con los chicos Tanto con Osqui como con Luis Que nos gustaría por ahí ¿Se puede pedir que cantes un poquito de algún tema? Más allá de este que hiciste Un pedacito de algún tema ¿De otra canción? ¿Alguna canción? Una que conozcamos todos Bravo, excelente Muy bien Dos cantantes, dos estilos Dos tipos de canciones Te pedimos que cantes una canción conocida Porque te tocó competir con un tema de Bisbal Que todos conocemos Entonces tu canción Que yo valoro que te hayas jugado por un tema tuyo Porque la composición es algo muy valiosa hoy Pero bueno Te jugaste demasiado Por eso necesitábamos Sobre todo Luis pidió De escucharte Yo tuve la suerte de escucharte en todas las galas Pero ellos no Gonzalo, tenés un talento Muy bueno Muy buena imagen Muy buen despliegue en el escenario Te veo más cómodo cantando cosas más sueltas Cumbias Que las baladas Pero algo que también dije en otras galas A los artistas A los cantantes Nos cuesta acomodarnos En el primer tema Siempre nos lleva una canción A acomodarnos Y poder entender Con el monitoreo La guitarra Fer que te costaba un poquito Cuesta Y ustedes en una canción Nos tienen que brindar todo Y encima competir Que es algo que Bueno Es difícil O es jodido en la música Hay que elegir a uno Como siempre digo Y la decisión la hemos tomado Bueno Llegó el momento El segundo Finalista Que pasa a la gran final De la estrella del concert Es Sigue en la estrella del concert Fernando Vidarte Fuerte el aplauso Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A Jonathan Cazafú Y a Caro Sosa Hola Caro Hola buenas noches a todos Ven Y cuéntame la verdad De entiender Y dime por qué Como fue Que me dijiste de amor Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Gracias Ay pensé que se habían quedado En todos así como En el long Viste que se parece Viste la película Los X-Men Que pasaba el pelado Y se congelaba la imagen Ah sí Volvieron los ucranianos Sí No Allá están los ucranianos Allá atrás Pero son Guardias son picantes Mirá ¿Cómo andas Johnny? Excelente Buenas noches Pero grítale Grítale Buenas noches Buenas noches Buenas noches Viste que esta es una ciudad rara Vos le decís buenas noches Y te dicen ¡Woo! Ojalá, ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Son lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá, ojalá que no puedas Ojalá, ojalá que no puedas Ojalá, ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Ojalá, ojalá que no puedas Que no tenga consuelo Y que le sangre en las manos Y que le sangre en las manos Se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Dios mío Qué duro que está Vos pensaste que lo primero Era lo más difícil Te dejo el kiosquito, me voy Me lo atendés un rato Terrible, ¿estamos bien acá, Marce? Dame media hora, por favor Decime, decime Dale, estiganse hablando tranquilos Media horita y estamos No, es terrible, terrible Aparte mucha tensión también Fueron dos La verdad que los tres duelos Impresionantes Ay, chicos, qué difícil Yo les juro que esto es muy difícil De verdad Bienvenidos a los dos Son excelentes los dos De verdad Los dos temas muy difíciles además Tremendo Johnny, tenés una potencia Increíble Sos muy afinado Me encantó porque es como que Tu cuerpo entero es un resonador Resonaste con todos los que tenés Y eso es maravilloso O sea, tenés una No necesitabas al micrófono Y eso para un cantante Es creo que el 100% Básicamente Por lo menos el 90% seguro Así que felicitaciones Tenés una voz dúctil incluso Que me parece que hasta Te puede llegar a ir bien Muchos de los géneros que existen Así que Y tenés un timbre de voz Muy lindo Me encantó La verdad que no tengo Nada malo para decirte Me gustó mucho De verdad Muchas gracias Ahí está La verdad que a mí Sinceramente me gusta muchísimo Lo que haces Te felicito de corazón Muchas gracias Acá creo que ganó Más que nada puede ser En algún momento la canción ¿No? Este Pero la verdad que para mí Son los dos muy buenos Y ninguno de los dos Tendría que quedar afuera Así que bueno Ojalá Dios quiera Que la persona que le toque Que sepa de que uno lo Tiene que decidir Nada más ¿Sí? Felicitaciones a los dos Bueno Oski Vos dijiste que el primero Era el difícil No, este es el peor de todos Este es el peor de los Claro Y el que... Dejo es el peor de todos Porque Cuando arrancó Carolina a cantar Buenas noches chicos Sí Deseamos ¿Qué va a tener que hacer Johnny Para poder Pelearle Peleársela a Caro Y se nos puso en un problema Porque discutimos más Que con ninguno Porque la verdad que Técnicamente son los dos brillantes Hicieron todo bien No tenemos nada para decir Nos costó un montón Porque Bueno Teníamos opiniones distintas Pero los tres coincidimos que No hay nada para criticar Luis señala una cosa muy inteligente Que es la canción En este tipo de certámenes Buscamos a la estrella del concert Y Tiene un puntito Lo que le pasa a la gente Durante el show Es apenas Es una comita Chicos Es una comita Lo que definió Este duelo Una comita La verdad que Si hay una ronda de perdedores Los tres que han quedado Tendrían que ir Porque los tres Lo han hecho bien Este es un trabajo muy difícil Créanme Pero bueno Tomamos una decisión Bueno El tercer finalista Que pasa a la gran final De la estrella del concert Es Johnny Casafu Terrible Los tres duelos Bueno Para los jueces Para los tres jueces Y a Carolina Sosa Son tremendos cantantes Que estuvo Lo que dijo Oski Es una realidad Si Son empates O sea Son empates Es tirar una moneda Por así decirlo O con los conocimientos Que tiene el jurado Bueno Por ahí el tema También dice mucho Como se engancha la gente Con un detalle Con un detalle Con un detalle Con un detalle Se inclina la balanza A favor de uno O de otro Así que bueno Felicitaciones a todos Hablando de jurados Vienen los tres jurados Arranca la nota Con Sil Luzardi La con Excelente locutora Amiga De la vida Bueno Estamos ahí Frensa Al teatro Broadway Además Una genia Y Lucho Lucho Luis Hermosín Luis Hermosín Cantante Líder De La vanidosa Genios totales Un maestro Bueno Que se presentó en vivo Acá Luis Hermosín Y está ahí Arranca con la nota Y después engancha a Oski Porque llegó Oski también A ponerle un manto De piedad Digamos A todos A todos Porque Oski Es el que pone la cara Diciendo A la hora de decir Vos te vas Vos te vas Vos seguís Y bueno Que va a ser Por eso Nos vemos a los tres jurados Te odio Y lo peor Es que aún Te amo Y me parece mentira Vos querés Bueno Contentísimo Gracias por la invitación La verdad que es un honor Tener la posibilidad De compartir Bueno Junto a tantas personas Tan importantes De la ciudad de Rosario La verdad que Es un placer enorme Muy contenta también De estar acá Gracias por la invitación Y vamos a ver Esperando Ver qué pasa Con este gran concurso Súper feliz Porque como decía Luis también Hay mucha gente Muy talentosa Acá en Rosario Y está buenísimo Que se haga esto Que sea a nivel local ¿Alguna vez te tocó Formar parte de un jurado De concurso de canto? Sí Otra vez hice otro concurso de canto Y estuve también de jurado Así que bueno Vamos a ver qué pasa acá Estoy ansiosa por escucharlos a todos Para mí es la primera vez Así que bueno Ojalá que Bueno Que todo salga lindo Que tenga La bendición De saber Este Explicarle a los amigos Este Lo que Lo que a mí me parece Como cantante ¿No? Por supuesto O como figura Como estrella De la televisión Y del canto ¿Qué se viene para La Vanidosa Próximamente? Bueno Seguimos Presentando nuestro nuevo disco Que hace muy poco que salió Estamos haciendo difusión En Buenos Aires Todos los fines de semana En Crónica TV Este Por supuesto Bueno Este sábado Bueno Todos los fines de semana Durante tres o cuatro meses Vamos a estar haciendo televisión Y bueno Por supuesto Recorriendo gran parte del país Así que bueno Llevando nuestra música De Rosario A todos lados Esto es La Vanidosa ¡Ey tú! Semifinal Oski Semifinal Una labor bastante complicada Ya estuve viendo los duelos Y Es el momento que quisiera estar En cualquier lado Menos acá Yo creo que hoy me inyecto Hay duelos complicados Porque hay cantantes Que son muy pasionales Y les tocó Bueno Competiró Y uno se tiene que ir Lamentablemente Y bueno Son las reglas del juego Oski es el malo de la película Porque Oski es Quien dice Quien pasa Y quien no Así que Mirad como hacemos La culpa la tienen ellos Ahora llegó el momento de bailar Bueno Voy a intentar ¡Ey! Un maestro Lucho Y bueno Y Sil también Sil usar de una genia Sil usar de una genia Oski Borga también Que se sumó al final Genio de los tres jurados ¿Qué pasará con ellos? Y los participantes En la segunda parte De esta novena gala La de semifinal Camino a la final De la estrella del concert No podemos creer que ya estemos En este ámbito En esta situación En este momento del concurso No se puede creer Cómo se enganchó la gente También ahí estamos viendo Cómo disfruta acá Bueno justamente Si quieren venir a ver La estrella del concert Pueden hacer sus reservas Porque vienen Obviamente los familiares Los amigos de los participantes Pero pueden hacer sus reservas Al 411-2505 411-2506 Y 3416-880560 Ahí todos ustedes llaman Hacen sus reservas Y pueden venir a participar A ver todo el show Que dura como dos horas Y conducido por Dami Fortunato por supuesto Nos ven a nosotros También acá laburando Y disfrutan de estos Artistas maravillosos Y se viene la estrella Del concert 2 Atenti Porque ya hay casting Ya hay seleccionados Los vamos a dar a conocer Dentro de poquito La semana que viene En un programa especial Nos vamos al corte Cuando regresemos Marci Segunda parte de esta gala Y un backstage También con los nervios Y la amistad Y lo que se genera En esta competencia Que es una forma De decir competencia Y hay algo muy particular En el baño camarín Del Peregrino y Concha Es verdad Y aquí estamos de regreso En la pantalla De Teleferrosario Con Block & Rolling Concert Y con esto Que es la estrella del concert Saben que nos encuentran En las redes sociales En Facebook En Twitter Y en Instagram Tanto a Block & Roll Como a la estrella del concert Así es Y se pueden seguir Anotando para participar De este concurso espectacular Porque dura todo el año Así que pueden enviar Sus videos A laestrelladelconcert Arroba gmail.com Exacto Ahí está Todos los datos Están en pantalla Momento de backstage Marce ¿Qué pasó? Momento de backstage Ustedes van a ver Que ahora empieza algo Con una placa De un baño Que dice Baño de hombres Imagínense Lo que sigue Y después Obviamente No Toda la tensión Y la ansiedad Que están ahí los chicos Cómo hacen piedra, papel o tijera Para ver quién canta Quién elige Y un cierre En el baño de hombres A ver ¿Qué pasó? Para distender El mejor servicio De cerveza tirada Para que lleves el bar A tu casa Es Shopping Home Distribuidores oficiales De Quilmes Estelartuá Patagonia Y Brama ¿Cuál preferís? Seguinos en nuestra web Y nuestras redes sociales No, no, papel envuelve a la piedra Sí, gané, gané Ah, ella eligió Me eligió ella Confiado Que todo va a salir bien Y bueno Le deseo lo mejor a Ana Y también Que nos conocimos hoy En realidad Nunca les había tocado No, no, no Contento acá Y bueno Junto a Lucho Para disfrutar esta noche Y bueno Los nervios están siempre Es así Y más en esta etapa Donde ya conocemos Cómo son Cómo son las reglas del juego Obviamente no queremos No hemos hecho tan compañeros Que no queremos Que otro se vaya Al contrario Queremos seguir compartiendo escenario De esta manera Ante tanta gente Que nos escucha Pero papel, tijera Pero papel, tijera Vos elegís ¿Quién canta primero? O segundo Mati, primero Vas a jugar a enfrentarse Con un compañero ¿No? Es un garrón Pero bueno Fer, ¿Qué tema vas a cantar? Una canción propia Que se llama Triste Rock and Roll Así que vamos a jugar todo Por la propia Ahí vengo cantando covers Y quería cantar una propia Es un tema bastante especial Se llama Me enamoré de ti Es uno que canté En el casting De La Voz Argentina Esta noche viene con un tango Un tango Una canción de Gacho Castaña Se llama Ojalá que no puedas Pero ojalá que podamos Ojalá Yo vengo con un temita De Mon Laferte Vamos a ver qué sale Así que bien Tranqui Mucha ansiedad Demasiada No sé cómo José Cómo lo está viviendo Yo estoy otra vez Media cuiki Voy a ser el rebelde Como siempre Es un tema que me gusta Y creo que dice muchas cosas Que el pueblo quiere decir Y no lo puede decir Así que lo digo yo Yo preparé ese dice de mí De Tita Merelo Así que también Un poco plantando a la mujer Como siempre Y bueno También un desafío Otra vez Es un tema que no cante nunca Y bueno Ponerla toda Y no puedo Vaya Y la gente como retumba El baño Es como una Como que tienen rever En el mismo baño Por eso Pero aparte ¿Qué hacían en el baño? Diste cuenta que Cinco tipos cantando En el baño Son un desastre Esto se notaba Que era una cosa afinada Eran cinco tipos Cantando en un baño Pero sonaba Parecía un vestuario De fútbol Sí, sí, sí Un poco más afinado Pero sí Un poco más afinado Bueno gente Llegó el momento ya De recorrer el camino Hacia la final Con esta segunda parte De los duelos Porque ya se vienen Mili Díaz Versus José Alonso Y Matías Albertengo Versus Luciano David Así que ya nos tenemos ¿Qué habrá pasado? ¿Quiénes llegarán a la final? Lo vemos ya mismo Bueno, continuamos Con el siguiente duelo De la noche Llegó el momento De presentar también Dos grandes participantes Que han crecido Gala tras gala Y quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A ellos que son Mili Díaz Y José El Bandido Alonso Ocultan de mí Ocultan Que yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación No me han visto en camisón Los hombres de mí critican La voz El modo de andar La pinta Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo Si vengo Pongámosle Pongámosle Yo no sé por qué Ya, ya, ya Ya un bendito Al costado del mundo Por ahí he de andar Ya no me juzgo Ser socio de esta sociedad Te puede matar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para José Vení José conmigo Mili Adelante Muy buena onda Mucha fuerza Un timbre de voz Que queda muy bien Para este estilo Sí, por ahí Escuché algunas cosas Con respecto A la afinación Más que nada Por ahí como que Nos íbamos un poquito de tono Pero O sea, mejor dicho De la nota Pero Bueno, bien Te felicito Por supuesto Que pase lo que pase No hay que dejar Y respiraste Y respiraste espectacular Muy distinta a las dos Te salió bárbaro Lo hiciste muy bien Gracias Siempre es muy difícil La estrella del concert Y el cuarto finalista es Sigue conmigo Y nosotros en la estrella del concert Matías Albertengo Y Luciano David Hola querido Hola querido Ahí está ¿Cómo está genio? Muy bien Muy contento Hola Muy contento De estar acá De haber quedado A esta etapa Y Bueno Sabemos Cómo son las reglas Del juego Bueno Eso que son etapas Y Nos hablamos De una manera Muy Muy Honestosa Honesta 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 De decir Bueno Da lo mejor Vos también Y disfrutá Y disfrutemos todos Bueno Perfecto Bueno Mati Y no busco más sentido A mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento está temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor Tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento está temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estás sola De este lado De este lado Vamos a charlar un ratito Cortito Breve ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Muy contento ¿Cómo está la gente? Ahí está ¿Viste? No Bueno Eso es lo que yo siento El 90% ¿Cómo están? Buenas noches Allá Este lado es Allá se me parece que deben ser mimos Hacen la ceña Pero está oscuro y yo no veo nada Nada de tristezas A gozar Que la vida es buena Y ya verás Vamos a ver Nada, nada de tristezas Yo te quiero ver y gozar Que la vida es bella y buena Te pon la prueba Nada más No bajes nunca los brazos Siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el sol de mi fregón Quiero alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida Vas a encontrar la salida Voy pregonando alegría En mi canto Yo quiero alegrar tu corazón No te preocupes Sigue remando 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 Bueno, chicos Llegó el momento de la puntuación Sin Luzardi Chicos, bienvenidos Matías, Luciano En serio, les voy a decir algo Me duele la cabeza ya De lo difícil que es esto De verdad En serio que nos peleamos De verdad Luciano, estuviste muy bien Cantás muy lindo Me encantó como te siguió el público Hubo algunos pedacitos que desafinaste Sobre todo en el final No sé si lo notaste Pero hubo una desafinación chiquita Porque estamos todos O sea, esto estamos obviamente ajustando Claro, sí Mirando muy Islando muy, muy, muy fino Y después, bueno Ojo con abusar Por ahí de los vibratos De los finales De los calados Tené cuidado ahí Prestar atención a eso Pero me gustó Me gustó el clima que se generó Y bueno A seguir adelante los dos chicos Con la música Gracias, muchas gracias Lo que sí escuchamos Es muy, pero muy afinado Muchas gracias Manejás muy bien el escenario Así que bueno Felicitaciones a los dos Queda todo en mano de Oski Que bueno Ya decidimos, ¿no? En realidad decidimos Acá el responsable No es solo Oski Sino que somos los tres Y ojalá Dios quiera Ojalá Dios quiera De que puedan entendernos Todos los chicos que han venido Porque sinceramente Más de una vez Nos hubiese encantado De que pasen todos Pero bueno Hay que decir por uno Y hay que saber competir En la vida, ¿no? Así que bueno Y prepararse para seguir Luchando siempre Así que bueno Felicitaciones a los dos Luciano, me encanta Como te conectás con la gente Muchas gracias Por ahí te desconcentra un poco El hecho de querer Todo el tiempo estar conectadito Tenés que cuidar un poco eso Pero tenés muy linda voz Lo has demostrado Desde la primer gala Tenés una imagen De buen tipo Te lo dijo Pelu Te aborda En la primera gala también Sí Me parece que Tu camino es este Que tenés que seguir trabajando Gracias Que has tenido la suerte De estar en este programa Que es muy visto Que sale por Galán 5 Que la gente Supo de De cómo vos hacés las cosas Y bueno Creo que te ha dejado Un paso Algo positivo Hermoso Sí, sí Masti Bueno Te lo he dicho en todas las galas Tenés un caño en la voz Porque tú tocó un tema distinto A lo que venías haciendo Sí, sí Mucho más grave Mucho más Sí, te noté un poco grave Quizás es lo que decía Sí, sí Me pareció que un semitón arriba Te hubiese quedado un poquito más cómodo Claro De acuerdo a lo que te vengo escuchando Bueno chicos Gracias de verdad Gracias por Por tanta música Gracias y a todos De verdad a todos Muchas gracias Porque fue Fue tenso Pero a la vez Es lo que nos gusta Y bueno Vamos a vivir Y vamos a morir Haciendo música Tenemos una decisión tomada ¿Hay una decisión tomada? Sí, sí Bueno Me toca presentar A el último finalista de la noche Que entra Directo En la final De la estrella del concert El que sigue Y se mete En la final Es Matías Albertecno Fuente el aplauso Increíble definición Porque dificilísimo Para el jurado Tanto para Oski Borga Como para Silu Sardi Y Luis Ghermosín Determinar Definir Quien pasa a la final Porque todos son Excelentes cantantes Excelentes artistas Todos mueven a la gente Aquí en el Pelegrini concert Y durísimo Para tomar la decisión Marcin No quiero estar En los pantalones Y polleras del jurado No Oski O sea Oski es el que comunica Lo decimos siempre Porque él tampoco No se anima Tanto a decirlo Pero Oski comunica La decisión es conjunta De otros dos Obviamente profesionales Que entienden Del tema Por eso Por supuesto Bueno Así que Felicitaciones A quienes llegaron A la final En este caso Anaí Colavecchia Fer Vidarte También a Milirías Matías Albertengo Y a Johnny Casafú Los cinco Super merecidos Varios participantes También tenían merecido El pase a la final Pero bueno Esto es así Es un juego Es un concurso Llegaron estos cinco Genios absolutos Los repetimos Anaí Colavecchia Fernando Vidarte Milirías Matías Albertengo Y Johnny Casafú Ahí los vemos También en imágenes Con las flacas Vamos a tener la semana Que viene Marce Un programa especial Un programa especial Que bueno Va a tratar Esta Cómo se vive Antes de la final De la final Del concurso Un recorrido Por todo Obviamente Y también va a estar Mezclado con Algunos Los queremos Gracias por seguirnos En la tele En las redes sociales Los queremos un montón Chau